Creo que la división entre el Estado y la Iglesia está absolutamente garantizada desde el momento en que las decisiones que toma el Estado no dependen en ningún caso de la opinión de la Iglesia y tampoco la de la Iglesia de la opinión del Estado. Esta es una ritualidad formal, republicana, que por lo menos a mí no me incomoda en absoluto y no creo que nadie pueda sentirse violentado con esto, no se está imponiendo ningún tipo de fe, ni mucho menos. Y creo que tenemos tan poco tiempo legislativo y tenemos tantos proyectos que debiéramos utilizarlo de mejor manera.